No vuelvo a mendigar amor, no vuelvo a rogarla a nadie Tan solo son decepciones, mejor prefiero la calle Que me sobren putas, pasarla con mis colegas Porque lamentablemente, no recibes lo que entregas No vuelvo a mendigar amor, no vuelvo a rogarla a nadie Ahora viviré cabrón, me fumaré la depresión Con dos perras en el sillón, mientras una me besa, otra se forja el blunt Me encuentro sin tanta presión, si llegan recuerdos me ahogo en alcohol Ya se marchó la ilusión, por eso el papel cambió Ahora viviré cabrón, me fumaré la depresión Con dos perras en el sillón, mientras una me besa, otra se forja el blunt Me encuentro sin tanta presión, si llegan recuerdos me ahogo en alcohol Ya se marchó la ilusión, por eso el papel cambió Mamá dice que me ve más flaco, los compas preguntan que si ando de loco Sonrío pa' no contestarles, pero cuando insisten me enojo Los sábados salgo a la calle para distraerme y olvidarte un poco La feria que tengo en el banco la estoy gastando cuando salgo de coto En la disco pido una botella, saliendo compro otra en el 7 Recuerdo todo lo que pasamos y a veces me siento fatal No puedo engañarte, pienso en lo malo y lo bueno Nena y aunque lo bueno siempre me puede Trato de solo pensar en lo malo para no salir a buscarte Tus amigas me están agregando, ya me he chingueados en las escaleras En el cuarto donde estoy grabando estoy a punto de chingarme a la tercera Te lo digo na' más pa' que sepas, si te olvides de esa chingadera De volver en un tiempo futuro mi amor, si dijimos adiós ahí se queda No vuelvo a mendigar amor, no vuelvo a rogarle a nadie Tan solo son decepciones, mejor prefiero la calle Que me sobren putas, pasarla con mis colegas Porque lamentablemente nunca recibes lo que entregas Porque lamentablemente nunca recibes lo que entregas El flaco más pesado del norte, Ricky Lee Porque lamentablemente nunca recibes lo que entregas